Hola que tal amigos, estamos en un nuevo vídeo, y esta vez, volvemos con el noticiero de el, Minecraft. Arrancamos el día miércoles de esta semana, en donde hubieron cosas interesantes. Nos vamos justamente, a la snapshot que salió para Minecraft Java Edition, desde muy temprano. Dicha snapshot, fue la 21W17A, la cual trajo consigo cambios en las cuevas de fideos, y cambios en las cuevas espagueti. Al parecer estas cuevas, ahora son más pequeñas, más apretadas, y creo que hasta más claustrofóbicas. También la snapshot nos trajo un cambio a las venas de minerales, las cuales ahora serán un poco más difíciles de rastrear, lo único extraño es que también podemos encontrar bloques de minerales en crudo, dentro de esta generación de venas de minerales. Y el último cambio que trajo esta snapshot, es que ahora, el bloque de parkour, se podrá poner en los bloques de musgo. Corrige algunos errores y demás, pero cuando tú le pongas el datapack especial a Minecraft Java, este se te romperá por completo. El datapack, por si no lo saben, es como una carpeta la cual, te permitirá ver las capas negativas, en Minecraft Java. Cosa que ahora mismo está muy pero muy dañada. Java, ahora mismo es el apocalipsis, XD. Aparte, ese mismo día, pero unas horas después, Bedrock también lanzó contenido, y es que salió la 1.17.0.52, la cual corrigió un montón de errores, mejoró la jugabilidad, cambió algunas cosas para los bloques de piedra terrible, para los marcos luminosos, etc. También esta beta, hizo que el ajolote, que la cabra, y que el glutes white, se generen de manera natural en cualquier mundo, sin la necesidad de que habilites la casilla de Cabezan Cliffs en tus mundos. Ese creo que fue el mejor cambio que pudo tener esta nueva beta. Aparte de la pantalla de carga, XD, me sigue encantando. Aparte. Y no tan aparte, XD, porque esta no viene siendo una noticia como tal, más bien, yo lo tomo como un recordatorio, y es que dentro de unas semanas, ya Minecraft cumple 12 años. Que rápido pasa el tiempo verdad, pues el día 17 de este mes, que es el día del cumpleaños de Minecraft, vamos a sumergirnos en un vídeo totalmente nostálgico, y sumamente emotivo. Aparte. Y bien, he dejado lo mejor para el final, ya que ahora mismo, analizaremos la próxima fecha de salida, de Minecraft 1.17, tomando de base los rumores, y opiniones que he visto en internet. Y bien, como todos ustedes saben, los desarrolladores en la Minecon, habían dicho que la 1.17 oficial, saldría en verano de este año. Por ciertas situaciones, la Cabezan Cliffs se dividió en dos partes, una que llegará en este verano como tal, la cual traerá consigo, a la Colote, al Glutes White, etc. Y otra, que saldría en navidades del otro año, la cual, vendría trayendo la nueva generación de montañas, la nueva generación de montañas, posiblemente el Warden, etc. Pero lo que nos interesa ahora mismo, es lo que viene. La versión 1.17 oficial. Tomando en cuenta que los desarrolladores, nos dicen que sería en verano de este año, nos da dos fechas en las cuales podría llegar. La primera es, el martes 22 de junio. Como saben verano inicia el 20 de junio, pero cae un día domingo. Y siempre los desarrolladores son de poner una versión oficial, los días martes, por eso 22 de junio es ideal para que los desarrolladores lancen la 1.17 oficial. La segunda fecha, nos dice que la versión oficial llegaría, unos días después de que inicie verano. Quizás sea el 24 de junio, o quizás el 25, en realidad que también son buenos días para que se lance la versión oficial. La última fecha alternativa que veo yo, es que la versión oficial, sea lanzada una semana después de que inicie la estación de verano. Hay gente que dice que su lanzamiento se dará en mayo, pero nada que ver, verano es en junio, no sé de dónde sacan esto los usuarios de reddit, xd. Amigos esas son las fechas en las cuales pienso que podría venir la versión oficial de la 1.17, tanto para Minecraft Java, como para Bedrock. No soy brujo ni nada de eso, xd, es solo una predicción la cual tiene mucho sentido si lo piensas del modo extremo, como hago yo. En fin amigos pues hasta acá el vídeo de hoy, si te gustó deja tu like, comparte, y comenta. También antes de despedirme, quisiera mandar saludos a las siguientes personas. Saludos amigos. Bueno, yo ahora si me despido, nos vemos hasta la próxima, bye. Chau. Chau.